Ante las acusaciones de dos concejales del distrito de Mingaguazú, departamento de Alto Paraná, sobre una supuesta vinculación entre el movimiento agrario del Paraguay Moapa y el ejército del pueblo paraguayo, el secretario general de esta organización campesina salió a desmentir tales acusaciones. La presencia del Estado, del Poder Ejecutivo, fundamentalmente hoy desarrollaba el asentamiento de comunidades rurales, con la presencia del Estado, con la Desarrollo Económico Sustentable, la acusación hoy instalada de los concejales de Mingaguazú, Brite Musa y Piti Ibera, por lo menos en esa zona liberada, Jaro, lo ha vinculado con el ejército popular del pueblo, EPP, justamente Orero Gendula y Siglas a la ambasía de Pau Muñe, en la mitad de través de medios de comunicaciones. Jaro, de mentir categóricamente de esa actitud hoy instalada de comunidades, Jaro, de atacar permanentemente a Beí, Jaro, de aclararse a este medio de comunicaciones, que no nos hemos vinculado a esas alturas de hechos, por lo menos instaladas, hacen también todos los hemos conscientes, la obra de luchas eminentes dentro del gremial, no son luchas desconocidas. Incluso dijo desconocer sobre la existencia del ejército del pueblo paraguayo. Dores, que hoy en realidad, o para la obra de Oré, por lo menos, lo desconocé, porque no doy cuáles, ni hasta inclusive, pese a volver ya a repetir, que a través de las prensas, opiniones públicas, de ahí, o en Salomitán, o no existía la EPP allá. Ahora, lo desconocé, no lo escoge en la vinculación, hasta inclusive no doy cuáles, ni la va a existir para allá, porque no doy cuáles, o escoge. Yo como organizaciones sociales nunca no doy cuáles relaciones en la escuela, pero lo esco con los otros compañeros de las organizaciones sociales, espacio unitario, social y político, con la obra de integración a cualquier otra organización social. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.